¡No den un paso más! Algo me huele mal. Huele a cola de buitre sudado. ¡Hijo! Que luego roció una pandilla de zorrillos. Es decir... Mamíferos, aquí tenemos una escena del crimen. Un mechón de pelo. Un hueso roído. Un trozo de... ¡No! ¡Brócoli! Creo que esto pasó. Un dinosaurio atacó a Sid. ¡Sid lo quecheteó a brócolazos! Dejando al dinosaurio igual... ...que un vegetal. ¿Me enloqueciste? Sid no es violento. O coordinado. ¿Y dónde está el dinosaurio? Ok, ok, buen punto. Teoría 2. Sid comía brócoli. El dinosaurio se comió a Sid. El dinosaurio pisó el brócoli. ¿Dejando al brócoli? Igual que un vegetal. Exactamente cuándo te volviste loco. Tres meses creo. Desperté una mañana casado con una enorme piña. Una espantosa piña.